Gracias al cotejo de huellas dactilares que se hizo en medicina legal, fue identificado el cuerpo del hombre quien fue asesinado el pasado viernes en el barrio Guayacanes. De acuerdo con la carta de cadactilar enviada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, se trata de Rubén Darío Ramírez Castañeda, de 31 años de edad natural de Tuluá. Es de recordar que el atentado contra este hombre se registró hacia las 10 de la noche de este viernes en la Carrera 20 con calle Segunda B en la zona occidental de la ciudad. Según el informe de la policía, ya se avanza en esta investigación y esperan lo más pronto posible dar captura al presunto responsable de este hecho de sangre. La víctima había recibido tres impactos de bala a la altura de la cabeza y en estado crítico fue trasladado hasta la sala de urgencias de la Clínica San Francisco, en donde falleció en la madrugada del sábado.